SANTO, SANTO, SANTO Tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios. Te bendecimos, te enamoramos, glorificamos, tu nombre Dios. Oh Rey del Cielo, hoy en la nieve, nuestra frente, y un bien de Dios. SANTO, SANTO, SANTO Tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios. SANTO, SANTO Santo, tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, gloria a Dios. Dignos serán los, que bendecirte, limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra, cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. SANTO, SANTO 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 SANTO